¡Vamos a montar! ¡De viernes! ¡De viernes! ¡De viernes! ¡De viernes! ¡De viernes! ¡Yo la conozco! ¡Venga, está por aquí! ¡Sí! ¡Venga, está mamá! ¡Venga, está mamá! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Ahí se va a montar! ¡Y ya está! ¡Va! ¡Ya la conozco yo! ¡Ya la conozco yo! ¡Vaya, se la llevó en este paso! ¡Y luego se va a ir a ir a la escuela! ¡Vámonos, hombre! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Pase ya! ¡Nada más se ponen dejadas para armón! ¡Y nada más! ¡Dónde me hizo la... ¡Dónde me hizo la... Lo que yo le vengo diciendo a ella es que ella no aguanta una caída ya ni me han entregado de la columna ¡Ya! ¡Ya no! ¡Ella tiene contractura en la columna! ¡Tiene! Me le hicieron análisis y todo y ella tiene contractura en la columna y en la caída ni quiera yo y eso fue de una caída pequeña a mí pero joven yo aguanté no sentía nada hasta ahora ya me está resustando es que no sube la perra está lista esa no trepa esta es la más perra las demás la sube baja de empujar ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Hombre! Esta ya entró ¡Vamos! ¡Aceptazo! Es como la... ¡Vamos allá! ¡Es igualita que la... ¡Vamos allá! ¡Vamos! ¡Andate niña! ¡Vamos!